Hemos recibido resultados que confirman cuatro nuevos casos de COVID-19 positivos para nuestro distrito. En esta oportunidad se trata de tres hombres de 56, 48 y 40 años que en exámenes ocupacionales fueron diagnosticados como positivos. Se encuentran aislados y totalmente asintomáticos. El cuarto caso corresponde a una mujer de 32 años quien presentó síntomas respiratorios en días pasados y que la prueba realizada ha sido confirmada el día de hoy como positiva. En este momento esta paciente se encuentra aislada y ya se está asintomática. Con esto el balance para Barranca Bermeja queda de la siguiente manera. 24 casos confirmados como positivos para la ciudad de Barranca Bermeja con 10 recuperados, un fallecido y 13 casos positivos que aún se encuentran activos cumpliendo medidas de aislamiento obligatorio y en seguimiento médico esperando su recuperación. Recuerden, la responsabilidad frente al contagio es una labor individual, pero combatir el COVID-19 es una tarea de todos.